Este tiene una puerta madera ¿Dónde? De arriba a abajo Oye, toma Vale, cuidado, eh Open Cuidado Vale Borado el armario ya Ya está, una puerta Se ha mudado, bro Se ha mudado, hombre, claro Viviendo aquí al lado Se ha mudado Hostia, que alfombra más chula, bro ¿No me la puedo llevar? Bueno, ha dejado el carbón Muy fresco Bueno, al menos Solo hemos tenido que petar una puerta Venir a esta de aquí si queréis, bro Sí, sí, vacío todo el carbón Y vamos a otra Hombre Se me te planta esto Aquí en la de tu casa ¿Te queda? Yo sí Yo digo que este se ha mudado ¿Ese dos por dos? Pues vamos a darle, bro Todo lo que pillamos Si es que vamos a explosivas Online no se puede a explosivas No se puede a la de tu casa 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 Volviendo Vale Algo de azufre Algo de azufre No hay menos de compo Bueno Bueno Mirad Mirad Todos Si queréis ¿Eso? El otro muerto El otro muerto Parece ser Lutearlo La P2 por el suelo De los dos Vale Mira Hay dos Dos casas más aquí Vamos a petarlas todas ¿No? Bueno Vamos a darle a este Vení ¿Tiene explosivas? Vamos a darle Mira Tiene garaje Vale Tiene garaje No Vamos a tirarle 200 explosivas Pero ¿Dónde se las tiraría ahí? Si eso es bajada Puede ser aquí Yo se las tiraría aquí bro Dale aquí Close Igual me equivoco Pero yo se las tiraba aquí Vale Pues Sigue, sigue Ahora arriba Pues Sí que me he equivocado ¿Una más? ¿Me sube? Nada Pues Darwin Eh Eh La bajada es así Aquí una puerta single Ya Vamos a petarle directamente Al armario bro No Ahí de la Abajo un 2x1 Sí Pues nada Al armario Vamos close Voy a por explosivas El armario El armario El armario El armario Sí viene Sí, sí Bueno Madre mía bro Aquí nos vamos a dejar Uf Vale Vale Warven Chila ¡Hala! Ya está 4K de pólvora 4K de azufre quemado 120 HQ 12 barriles Pillada Mira la bala para alguien Que se la prenda Profit Hornos vacíos Voy a dar un viaje Y hago más Por los IVA 11 muelles Anda que los muelles Como nos vienen bro Queda un viaje Queda un viaje Queda un viaje Vale Voy a poner Estos puertas De garaje Oye Tenemos aquí 3K jodidos ¿Muerto todo? Sí Ole ¿Cuántas AK Pilla ahí? Tres Ole Yo tengo que irse para que Para lutear Sí Y para allá Rápido y lutear Full 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 entero Full entero De todo Si te ayuda Voy para allá Oye mini Vamos actores Súbelo Súbelo Vale Arranca Pilla la AK Y échate para atrás Amper Vale De momento no hay nadie Estoy seguro Y cubra lejos Vamos en mini Vete para atrás Con la AK Hay algunos cuerpos Que no sé dónde están Porque ya de última Vale, vale Tranqui, tranqui El Josué Carrileando El güey F Está bien Está bien ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué va lo tú? ¿Qué va lo tú? ¿Qué va lo tú? ¿Qué va lo tú? Le he pillado una está y media de explosivas también Joder, pero que venían de raidea Acaban raideando Aquí hay uno Vale Aquí hay otro y faltan dos cuerpos más Que no sé dónde están Vale Dame una AK de esas Amper ¿Y balas de AK? Vale, perfecto ¿Dónde? ¿Vale? Vale Sí, sí, lo veo Vale Yo solo he looteado No, no El otro he looteado yo Con otra guerra Vale, pues vámonos Sí, el del HACI ¿Quién es el que se está abriendo Ahí a la izquierda ¿Nada que? Nada, ya mátalo a todos Yo creo ¿Qué me lo vuelo yo? Vámonos Vámonos Ya lo llevamos todos Me matan arriba Vamos, vamos arriba Deja a ese Bueno Muerto ¿Muerto? Sí, son los mismos Son los mismos Venga, va Bueno Jaime Jaime quitándome el piloto Llevo un AK Llevo un AK Pero partía Había otra Una está en medio Desplosiva ¿La gastamos? Ahora reivindamos algo Faltan semis Ya lo sé Se ha dormido, bro Lo he visto Lo he visto caer A plomo, bro 30 de vida 3 de vida Hola Mirad que más buena Seguimos Se puede pasar por aquí ¿No? Por la rampita A la pared Enfrente de una No, no rayéis No rayéis Mira que rápido Se va a romper esto Cuidado que la pego En la caja Todo roto Las cajas están vacías Las alfondes Igual tiene algo Se están haciendo Las explosivas Así que chill Que vengan ¿Pero vienen? Sí Vale Os voy aquí a las piedras Dejadlo que se acerquen Y los deleteamos Claro No lo veo Tampoco Se han metido Por el hielo Están buildeando Bro Están buildeando Una casa metal Una Raideo ¿Qué haces raideo? Vamos Vamos ¿Qué haces raideo? Push Push Muerto Muerto Buena He matado He matado al full loco ¿Eh? Mucho 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 Vale Me han matado Me ha matado Me ha volado Me ha volado Me ha volado Me ha volado ¿Ha enterrado las cosas? Amper Vale Me ha volado Vamos a terminar Raideíto Bro Toma dos más Te dejo ahí Repáratelos todos Tío Pero tú puedes tener Multicuentas ¿Qué pasa? ¿Que la tiene baneada? Termino la pared Rompo armario Sí Ahí tienen varias cosas En esta pared Ajudame a romper Cajas Antes de que vengan Acá hay todo Rota aquí ¿Estáis cubriendo Fuera? No Estoy fuera Vale Vamos a romper Las cajas Una caja de madera Tienen aquí 400 de petróleo O no tienen mucho Pero bueno Sí 40 muellas Bro Nos llenamos Y nos vamos ¿No? Sí 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 Mira Aquí hay HQ Más pólvora ¿Dónde? Aquí arriba Aquí arriba ¿Ah? Es que no puedo salir Ahora Arriba, arriba Ah, hola Esto no lo he visto yo Las tienes Bien Loco Llenar hoy Vámonos Yo voy a ir a escalar Más Ah, muerde Tampoco Tampoco te has creído Bro ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Dale Dale ¡Hala, dormid! Está ahí, está ahí Es mi team Es mi team Ahora viene el grupo ese de 50 ¡Hombre, muchas gracias por la tarta Amigo mío ¡Eh! Aquí, aquí, aquí En el bosque En el bosque ACA silenciada A 10 de vida Me ha dejado ¡Semi, semi Atrae la roca! ¡Buah, buah, 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 buah! Muchos Con ACA Vienen muchos con ACA, ¿eh? Tengo Yo no tengo nada Tío Mi Tommy creo que me la han looteado En la casa de esta de ahí En la casa de esta de ahí Esa, pero ¿dónde, bro? Me disparan Me han matado Llevo un M2 encima Me han matado Llevo un M2 ¿Tú estás en las cajas, Klo? ¿Tú estás en las cajas? Vale, pues con que cubran las cajas Sobra, bro Tú estás en las cajas Mírate, bro Había un M2 ¿Uno detrás tuyo, creo? Ah, no ¿Lleva las cajas, Jaime? ¿Muerto ese? ¿Qué has pillado, Jaime? A la derecha, a la derecha, Javi A la derecha ¿Y hasta el M2? Vale, pues ya está ¿Tú crees que se han llevado alguna caja? Yo he luteado Yo he luteado Y tu cuerpo Que tiene el M2 Pues entonces Una caja se han llevado, bro Pues se han llevado una caja, bro Ese me ha matado Ese me ha matado a mi conaca Mira, a ver, soy, seguro Pues vaya Gracias 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 Escucha Gracias Gracias